¡Nica! ¡Uy, qué frío tiene, Nica! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito! Pero está crecido a tira, qué bonito. Muchísimo, muchísimo. De hecho, de una semana... ¡Nica! ¡Qué bonito! ¡Nica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lila! ¡Lila! ¡Anda, Lila! ¡Ay, por favor, de verdad! ¿Qué es? ¿Será posible? ¡Majito tú no, tío! ¡Eso va saliendo el video, tío! ¡Ay, pobre! ¡Tú pobrecita!